La tenista danesa Caroline Wozniacki logró consagrarse como campeona del Abierto Pan Pacífico de Tokio. Wozniacki superó en la final a la joven japonesa Naomi Osaka por 7 a 5 y 6 a 3 para imponerse a la debutante en esta instancia definitiva en la WTA. Esta edición se convirtió en la segunda que conquista Caroline, luego de haberse quedado con el título en el ya lejano 2010. Con su campeonato, la ex número 1 del mundo logró subir 6 escalones para ubicarse en el lugar 22 del ranking mundial en su búsqueda por regresar a la élite de la clasificación, misma que comanda la alemana Angelique Kerber por tercera semana consecutiva.